¡Joy now! ¡Endless possibilities are waiting for you on DualMind.com! ¡Suscríbete al canal! 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 París Misus, hola que tal, una pregunta, sabes si pagan aunque no tengan referidos en el online París ya te contesté, desgraciadamente pues no dejaste ni tu ID, ni tu cartera, ni tu correo Y déjate contestar aquí en vivo si pagan aunque no hagas referidos Bueno vamos a hacer, aquí vamos a filtrar otra vez los comentarios, ahí está la URL del video Y le damos otra vez a esta, a ver si ya nos sale un ganador Y es Relaxing Music, ¿quién es bro? me acabo de suscribir Adrián Cruz Cázares, arroba Gmail y su cartera de correo, perdón su cartera de Dogecoin Vamos a ir a revisar, ya ven porque edito los videos por este tipo de errores que digo Y a veces se me salen palabras que no debo de decir, a veces, pero este vamos muy bien No creo que ocupe mayor edición, nada más voy a ir a checar que nuestro amigo Relaxing Music Este en nuestro referido, si es Adrián Cruz Cázares, su correo electrónico Vamos aquí al área de referidos y vemos por aquí, aquí debe de estar Adrián Cruz Cázares ¿Por dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pues lo voy a buscar porque no lo encuentro, no lo encuentro Adrián Cruz Cázares, déjenme lo reviso Bien, vamos aquí, Adrián Cruz Cázares, sí, déjenme lo busco, lo busco, lo busco, lo busco Alejandro, Javier, Kiko, Alex, no, no lo encuentro Adrián Cruz Cázares, sí, aquí está, perdón, perdón, aquí estaba, aquí está Es este que está por aquí, muy bien Adrián, vamos a hacerte llegar esos 1000 Dogues Enhorabuena, qué bueno que tú te registraste Y que recién te has registrado, acabamos de hacer por aquí Que ha salido ganador de este sorteo Vamos a hacerte el envío, voy a copiar aquí Tu cartera de Doguecoin, vamos a copiarla aquí Nos vamos a mi cartera de Dogue Me voy a loguear aquí, sí voy a tener que hacer una edición Para que no vean mi llave privada Bueno, aquí estamos en la cartera de Doguecoin Vamos a enviarle a Adrián esos 1000 Dogues Enhorabuena, ojalá y que sean de ayuda Es poquito, yo lo sé, pero bueno, tratamos de echar la mano Aunque sea con esto poquito A todos los amigos que vienen y que de repente Pues no tienen para invertir O si tienen y quieren invertir un poquito más O cualquier otra cosa Ahí está la dirección de Adrián KLS la verificamos KLS de FR Ahí está, es correcta la dirección Y por aquí vamos a poner 1000 Dogues Enhorabuena Y se envían a la 1, a la 2 y a la de 3 Ahí está, muy bien Felicidades Adrián Ya saben, si usted quiere participar Si usted quiere participar en el sorteo de Doguecoin Miren, ahí están ya enviándose Ya más falta por confirmarse Si usted quiere participar en los sorteos de 1000 Doguecoin Todos los viernes Pues lo único que tiene que hacer Es venir a registrarse con el enlace Que está debajo de la descripción del video En este video que usted está viendo Dejarnos un buen comentario Dejarnos su cartera de Dogue Por si resulta ganador Su nombre de usuario en la plataforma O su correo electrónico Y con eso usted así de fácil participa También quiero invitarles mañana Vamos a hacer el sorteo de 200.000 200.000 Satoshis Vamos a rifar los 200.000 Estábamos Miren, aquí está 200.000 Perdón, 200.000 Satoshis Por 2.000 suscriptores Y aquí está bien sencillo participar Simple y sencillamente Van a venir Nos dejan un comentario por aquí Una cartera de Bitcoin Y vamos a hacer Mañana sábado Vamos a hacer el sorteo De 200.000 Satoshis Si usted quiere participar Venga y haga ese comentario Por aquí Tenemos este sorteo todavía Cada que lleguemos A 1.000 A 1.000 Miren 2.000 2.000 3.000 Suscriptores 300.000 Satoshis 4.000 Suscriptores 400.000 Satoshis Y cada que lleguemos A estas cantidades Vamos a estar sorteando Pues un poquito ¿No? De lo que tenemos Miren Ya ahora 2 de febrero Tenemos directamente 2.020 Suscriptores En sí tenemos 2.028 Pero como que se contabilizan Cada que llega A 10 Los 2.000 Los alcanzamos El lunes Y de lunes Ahora viernes Se han registrado 28 personas más Muchísimas gracias Ayúdenme a llegar A los 3.000 Para rifarles Los 300.000 Mañana es el Sorteo De los 200.000 Venga Y busque Este video Que está En mi canal Que dice Bitcoin Club 2.000 Suscriptores 5.000 5.000 4.000 Para ustedes Gracias Este video Vengan Regálenme Un like O un dislike Mira aquí tenemos 5 personas Que les molesta Que demos Algún premio Gracias por venir Y dejar el dislike Venga y apóyanos Y deje su cartera De Bitcoin Y en una de esas Pues puede salir Ganador De 200.000 Satoshis Bueno Vamos a dejar aquí El video También Bueno Les dejen Les muestro De una vez También De esta parte En este video Que tenemos Aquí Estamos regalando Dogues En este videito Que se llama Roller Coin Retiramos Satoshis Aquí vamos Mineros Amarillos Promoción Con Dogue Coin Estamos regalando Dogues Hasta ahorita Hemos dado 38 Por aquí Ya hay personas Nuevas Que han venido A dejar Todavía no les envío A cada uno Que venga Y nada más Deje un buen comentario En su cartera De Dogue Les estamos enviando 30 Dogues Por aquí Miren A ellos No les hemos enviado A los que ya tienen Respuesta Ya les hemos enviado Ahí hay 3 4 Bueno Hay varias personas A las cuales El también 5 Pues miren Si han venido Bueno Si quieren Esos 30 Dogues Pero todavía Fácil Tenemos Para enviar A 50 personas De a 30 Dogues Así que Vengan a este video Y con el simple hecho De dejar un comentario Y su cartera De Dogue Coin Les van a llegar 30 monedas De Dogue Hoy no Esto es nada más Simbólico Porque necesito Y quiero que me ayuden A viralizar un poco Este video Que tenemos aquí Que es del Roller Coin Donde se gana Totalmente gratis Satoshis De hecho Miren Estos 115 mil A mi cartera Directamente Ya me pagó El Roller Coin Sigue pagando Busquen también Este video Inscríbanse En el Roller Coin Mañana O espero Hoy en la tarde Hacerles un video Con la actualización De lo que tenemos En el Roller Coin Bueno Ya lo vamos a dejar Este video Hasta aquí Muchísimas gracias A los que participaron Muchísimas gracias A la gente Que participó Tenemos 81 referidos Nada más de esos 81 participaron 16 Anímense A participar Todos Ojalá Pudieran venir A participar Para que me ayuden A que Este tipo de videos Pues los vea Un poquito de más gente Me dejan Por ahí Su cartera Su ID En este video Este Nombre de usuario O su correo electrónico Y pueden participar Para el próximo Viernes 14 Día del Amor y la Amistad El viernes 14 Rifaremos A los que dejen En este video Lo que les he estado pidiendo Y puede usted ganar Como nuestro amigo Nuestro amigo Relaxing Music Que se llama Adrián Cruz Cázares Que resultó ganador Del video Del viernes pasado Que estuvimos a Primero Algo así El viernes pasado Él participó Dejó sus datos Y Ya es ganador Bueno Aquí lo vamos a dejar Muchísimas gracias Y nos vemos Hasta pronto Chao Chau Chau Pe completely Chau 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 Gracias por ver el video.